Ahora sí, amigos. Hace un ratito les anticipaba que íbamos a estar conociendo sobre este método educativo japonés, Kumon. Y aquí estamos en el primer de los centros que ha llegado a Uruguay. Quienes nos acompañan son Gabriela, ella es la coordinadora de todo lo que pasa en América Latina junto a Kumon. Y por aquí la tenemos a Camila, que es orientadora de este local de Positos. Bueno, primero que nada, que nos cuenten un poquito de qué se trata este método. Muchas gracias, Camila. Bien, la metodología Kumon nació en Japón en 1954. Entonces, llevamos más de 60 años en todo el mundo. Y la metodología trata de la enseñanza de matemáticas, lenguaje e inglés para desarrollar a los alumnos autodidactismo. Entonces, nuestro objetivo, nuestro gran objetivo es desarrollar la concentración, el raciocinológico, para desarrollar personas autodidácticas. Es un aprendizaje extracurricular. Es un aprendizaje extracurricular. Nosotros trabajamos con una planificación de estudios individualizada. Entonces, cada alumno tiene su propio material, su propia planificación. Y así desarrollamos, descubrimos cuál es el potencial de cada alumno. Decimos que todas las personas pueden estudiar por Kumon, sean niños de un año, dos años, hasta personas mayores. Y nuestro gran objetivo es desarrollar el autodidactismo a través de lenguaje, matemáticas e inglés. ¿Y las actividades son dos veces por semana? Las actividades aquí en el centro son dos veces a la semana. Pero los alumnos tienen que llevar materiales para la casa todos los días. Entonces, están haciendo, estamos desarrollando el hábito de estudio en estos alumnos. Entonces, ellos vienen, por ejemplo, lunes y jueves a la unidad, pero llevan materiales para martes, miércoles, viernes, sábado y domingo. Entonces, estamos todo el tiempo con ese alumno, con la planificación de estudio, cambiando el hábito para que tengan ese hábito de estudios por lo menos por 15 minutos al día. ¿Cómo llega la idea de abrir en Uruguay? La idea llegó por la necesidad del país. Entonces, como ya tenemos Kumon en América del Sur, estamos como ahora, Uruguay es el séptimo país. Entonces, por la proximidad de Brasil, donde está nuestra casa matriz, la casa matriz de América del Sur. Y también Argentina, donde ya tenemos una oficina en Argentina, desde más de 25 años. Y la necesidad de traer esta metodología que desarrolla más los alumnos. Entonces, la necesidad de traer un apoyo extracurricular para los colegios, en busca de una educación de calidad. Camila, vos nos podrás contar un poco sobre los resultados que obtuvieron los chicos que hace tres meses vienen a aprender acá. Hola, ¿qué tal? Realmente los resultados han sido maravillosos. Recibieron ahora, en esta semana, el tercer boletín del año. Y todo, el 100% de los alumnos, realmente subieron sus calificaciones y a muy buenas calificaciones. Los padres están muy contentos y muy satisfechos con esa evolución diaria que realizan. Realmente estamos muy contentos y muy felices. Uno piensa que quizás media hora acá en la institución, más 15 minutos todos los días, es poquito tiempo, pero en realidad ayuda un montón. Un montón. Un montón porque les da rutina, porque los ordena, porque les planifica el día a día. Y cuando lo llegan acá con esos deberes y los hacen bien, la alegría va a casa y la alegría va en ellos. Entonces, ven los resultados ellos, los ven los padres, los ven las escuelas o colegios y realmente muy contentos. Me imagino que hay un montón de padres o de chicos o de jóvenes también y adultos que se sienten interesados en conocer un poco más sobre el método. ¿Hay inscripciones? ¿Hay promociones? Estamos con matrícula gratis hasta el 20 de noviembre y para llevar esa iniciativa hacia las demás personas y que puedan conocer, vamos a abrir la unidad el miércoles que viene, 16, a las 7 de la tarde. Entonces, todo aquel que realmente esté interesado en conocer, vamos a estar con mi asistente, las dos, intentando explicar en qué consiste, mostrando el material y que siéntanse la libertad de poder acercarse aquí. Lo vamos a estar poniendo en las redes, pero también me pueden comunicar y con gusto los vamos a atender. ¿Cuál es la dirección? La dirección de la unidad es Gabriel Pereira entre Benito Blanco y Chucarro. Y estamos siempre en las tardes desde las 14.30 hasta las 8 de la noche, 8 y media, ya estamos cerrando. Así que ya saben que todo aquel que siente interés el miércoles que viene va a poder venir a participar o a conocer sin ningún tipo de compromiso, simplemente para sacarse las dudas o para conocer un poquito este lugar divino que yo acabo de conocer y ya saben que quede maravillada. Sí, y caso quieran más informaciones también, pueden acceder a nuestro sitio web que es comón.com.ui. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias a vos por la oportunidad. Gracias a ti y a Riva. Muchísimas gracias. Seguimos con ustedes. Gracias, Cami. Muy bien, volvemos al piso y lo recibimos con un fuerte aplauso. Nicolás Arnicho, bienvenido. Pará, pará, ¿por qué?